Qué buen amanecer nos regala el Señor en esta veinteava semana del Tiempo Entre Años, hoy miércoles 19 de agosto, donde nos permite hablar de la parábola del dueño de una viña que sale a buscar en la mañana a trabajadores, a media mañana, al atardecer, ya cayendo el sol, sale a buscar para poder hacer producir su viña. A todos los había contratado por un denario. Dios es distinto al ser humano. Tiene su forma tan rica y maravillosa de encontrar y derramar su misericordia, pues Dios quiere pagarle a todos los hombres según su deseo de corazón. No importa cuándo el Señor nos haya llamado a ser jornadero de su reino, lo importante es que cada uno de nosotros pongamos nuestras manos al servicio para poder recuperar todas esas personas que todavía no participan en este camino de gracia. No importa si a mí me llamó cuando era pequeño, a ti te llamó cuando estabas en la adolescencia, o te llamó en la juventud, te llamó en la edad adulta, o todavía cuando ya se estaba acabando tu existencia. No importa. Lo más rico es saber que Dios está con los brazos abiertos, esperando al Hijo para acogerlo y para poder distribuir en ese hombre todo su caudal de gracia. Que hoy nuestra mirada sea siempre de acompañar a aquel que todavía no se ha acercado a Dios y que lo pueda reconocer como tú y yo lo hemos reconocido. Que así sea.